¡Suscríbete! Que he jugado con mi vida sin manera Traigan más cervezas compañeros Porque tomando amo las penas Por eso quiero tomar, quiero tomar Más, más, más una cerveza Para olvidarme de ella Más, más, más una cerveza Para olvidarme es una canción ¡Bailamos, bailamos, 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 bailamos! ¡Bailamos, bailamos, 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 bailamos! ¡No hice! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Porque tú eres pepino! ¡Eso! ¡Vamos los amigos del carril! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Bailamos, bailamos! ¡Para el chocolate esta noche! ¡Ey! ¡No lo quemé! ¡No lo quemé! ¡No se lo que pasa! ¡No se que escondes una pena! ¡Se te nota la mirada! ¡Ni los granos de llorar! ¡Ni los granos de llorar! ¡Ni mi verdad tu tristeza! ¡No lo quemé! ¡No lo quemé! mucho más ya no llores lagrimita tomando sincera mano así te puedo olvidar y no temas lagrimita de volverte a enamorar lagrimita lagrimita chiquitita enamorada por amor no distinto y no recibiste nada lagrimita lagrimita ya no llores que no puedo soportarlo lagrimita porque sabes que te quiero lagrimita Solo una noche Que tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco y no te encuentro Cuerpo de sirena Tuve su cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco vida, mira Y no te encuentro, mi amor Me las mueves arriba, 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 arriba Uy, uy, uy Vamos, papi, la gente de Peña Fiora Pasito, carpero, pasito, carpero, pasito, carpero A ver, a ver Donde están los solteros Donde están los solteros Eso, arriba, 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 arriba Para mis amigos La mesa más fiestera Vamos, vamos ¿Estás tomando aquí o nada? Ahí está, bien, ahí A festejar el Día del Padre A full Mañana es feriado, eh San Lunes Merecido descanso para los papis Día del Padrastro igual que el chocolate No, como Día del Padrastro ese Vamos, vamos, vamos Porque seguimos bailando esta noche Porque sigue la fiesta Palmas, 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 palmas Vamos, soledad Vamos, soledad Soledad No te amare No te amare Está nervioso Porque tú Otra vez Eres de amor Soledad Y yo te amare Vamos, 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 palmas Donde estemos solteros Soledad Te quiero mucho Soledad Amor es puro Soledad Por eso canto Soledad 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 Te quiero mucho Soledad Mi amor es puro Mi panestero Por eso un canto Suirista Soledad 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 Sí Eso No voy a rezar el enorme saludo Con sensación ¡Carpina! Se está poniendo de moda Y tú dale, capitán Se está poniendo de moda Y tú dale, capitán El baile de suco, suco Suco, suco, te voy a Ay, 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 negra bandida Suco, suco, te voy a dar razón ¡Poimas, poimas, 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 poimas! Y a ver cómo lo bailan los gauchos a la noche Y el sapucaño en ti para que quiero ver ¡Vamos! ¡Vamos! Se está poniendo de moda En toda la capital Se está poniendo de moda En toda la capital El baile de suco, 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 suco Te voy a dar Ay, 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 negra bandida Suco, suco, te voy a dar Y por delante y por atrás Suco, suco, te voy a dar Y por delante y por atrás Suco, suco, te voy a dar razón ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Porque tengo una pena! ¡Ehhh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Cómo suenan esos timbales! El amigo Nico Bautista ¡Vamos a la familia Bautista! Tengo una pena dentro del alma Tengo una pena dentro del alma ¡Ay! Corazón ¡Ay! Corazón ¡Ay! Corazón ¡Si llevasse mi amor! ¡Ay! Corazón ¡Ay! Corazón ¡Ay! Corazón ¡Si llevasse mi amor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Corazón ¡Ay! Corazón ¡Ay! Corazón ¡Ay! Corazón Quiero beber Quiero beber Por esa Hoy quiero beber Quiero beber Por esa Por su incomprensión Por su indecisión ¡Sí! 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 Quiero beber Por esa Hoy quiero beber Quiero beber Por ella Por su incomprensión Por su incomprensión Por su incomprensión Quiero beber Por su incomprensión ¡Bailamos! 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 __ Pylingario Gorrao, gorrao, eso te pasa, por descuida Gorrao, gorrao, eso te pasa Sigue, 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 sigue Seguimos, seguimos, seguimos a la noche Sueldo sin pares, a la noche a ver Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Los manos arriba, los manos arriba, 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 arriba Oye Fernando, porque sigue, 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 sigue esta vez Hacemos fiesta con la sensación carpea Los manos arriba, los manos arriba, 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 arriba Porque tiene amor, de tantas formas, de tantas ruedas Que Vicente Solano, se curra Eso Mi caballo, gordón, mi caballo Voy a ir despacio, porque es la primera vez Voy a llenarte de besos, de la cabeza a los pies Todo se ve en mi cama, toda entregada a ti Te haré el amor tantas veces, para que nunca te olvides Vamos Dani Que haré el amor, de tantas formas, de tantas maneras Y dejaré, que hagas mujer, conmigo lo que quieras Eso Que haré el amor, de tantas formas Y dejaré, que hagas mujer, conmigo lo que quieras Y dejaré, que hagas mujer, conmigo lo que quieras Que nunca se amado Déjame quererte, como no, ni fantasía Déjame intentar, déjame intentar Los manos arriba, 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 arriba Porque seguimos ayudando a todos Y para, 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 para Camarón, que se adorba, camarón, que se adorba, se nos lleva la corriente Camarón, que se derramé, se nos lleva la corriente Camarón, que se derramé, se nos lleva la corriente Camarón, que se derramé, se nos lleva la corriente Camarón, que se adorba, esa muchacha que pasa por mi casa Nadia era enamorado, esa baby y cu punta Mamá, baby y cu punta Esa muchacha está, baby y cu punta Camarón, arriba, 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 arriba ¿Dónde están los solteros? Porque soy soltero esta noche y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Si me agarran, me agarran de los pelos ¡Eso! ¿Y dónde están los casados? ¿Dónde están los casados? ¿Dónde están los casados? ¿Vos sabés? Me agarran de los pelos Soy pomelo, me escapó cuando puedo Soy pomelo, me escapó cuando puedo Si me agarran, me agarran de los pelos Si me agarran, me agarran de los pelos ¡Eso! Asegure, asegure Eso Ahora te bloqueo Pasitos prohibidos Perdido Me bloqueo Me bloqueo Si, si, si Si, si Si, sí Eso Saludos Para Walter Sotar Más conocido Como el Vichy Vamos Vichy Eh Tengo sed Sed Tengo sed Sed Tengo sed Bailamos, 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 bailamos Eso, los manos arriba, 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 arriba Dale pepino, a ver le bloqueo un pasito pepino, le bloqueo un pasito A ver quemé, tengo dos pibas Seguimos bailando esta noche a ver Somos sensación, eso Somos sensación, somos sensación Arreba, 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 arreba Gracias Carpa del Monito Yonar Eso, feliz día del Padre para todos los presentes Para todos los seguidores de la sensación Carpira Somos sensación, somos sensación Y así nos vamos despidiendo de a poquito Nos vamos, nos vamos Pero nos vamos bailando Vamos Coto Eso Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Chau, 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 chau Porque esto fue y será para siempre y por siempre ¡Sensación Carpira!